Entraron, ejecutores, soy Traxium, y sed bienvenidos al vídeo en el que vamos a analizar si merece la pena comprar o no Hearts of Iron 4 Si queréis una respuesta rápida, la respuesta es que sí, merece la pena Pero bueno, hay varias cosas de las que hablar, que quiero que tengáis en cuenta Sobre todo los que tengáis dudas al comprarlo, los que me habéis hecho muchas preguntas a lo largo de las series que hemos ido subiendo, etc Yo creo que los vamos a ir solucionando aquí Y para que veáis cuál es mi opinión un poco respecto al juego a la hora de lanzamiento El juego sale el día 6, en teoría hoy, a las 7 de la tarde, ahora España, en el resto de países no lo sé exactamente Pero bueno, vamos a analizar primero las cosas buenas, luego las cosas malas que tiene el juego Y en último lugar, la conclusión Seguramente me dejé algún detalle, alguna cosa, pero bueno, os animo a los comentarios, acercaros a los comentarios Que seguramente la gente que esté en desacuerdo, de acuerdo, o que haya añadido simplemente más detalles Os termine de dar una opinión global al respecto Por supuesto, os animo a añadir vuestros comentarios Y así, pues, que la gente que esté dudando sobre si comprar o no el juego Pues tenga una opinión más global, más concreta sobre el juego Dicho esto, comenzamos En primer lugar, quiero resaltar los gráficos Creo que Paradox ha llegado con el motor Clausewitz a un nuevo nivel Se ve increíble el juego, si tenéis un ordenador más o menos potente El ciclo día y noche, y sobre todo cuando vas a velocidad baja, es espectacular Aunque para los que os da problemas o preferís no verlo en los vídeos, etcétera Se puede desactivar, o sea que no hay ningún problema al respecto Por cierto, tiene mapas de... tiene mapas de divisiones, etcétera Tiene un montón de mapas para poder tener la vista que más os interese en cualquier momento Un error que he cometido en este Laris, pero no me he vuelto a cometer en este juego No tantos como en Europa, por supuesto Más o menos pareció a Crusader Kings, hay varios mapas Pero bueno, se pueden ir activando o desactivando En segundo lugar, la banda sonora Creo que nuestro amigo, nuestro conocido Andreas Valdorf Que, bueno, el compositor de Paradox, sobre todo de estos juegos, lo ha vuelto a hacer Tiene temas que son remasterizaciones, por así decirlo, del Hoi 3 O en cualquier caso que lo recuerdan en gran nivel Y tiene temas nuevos, por supuesto Temas épicos, temas más tranquilos para todo momento También tiene temas dedicados a algunas naciones Y creo que hay uno que me recuerda bastante a Stellaris Ya lo escucharéis, al tema principal de Stellaris o uno de sus temas Y bueno, es increíble La banda sonora, pues por supuesto se va a ir utilizando Espero que se suba pronto a Youtube Porque tengo muchas ganas de ver cómo se llaman las canciones Y ver exactamente, pues Qué es lo que estoy escuchando en cualquier momento En cada momento Porque desde luego me parece increíble la banda sonora En tercer lugar, y esto os va a molar a muchos Es el rendimiento El juego va mejor, va mejor Escuchadme que el Europa Universalis 4 es que va mejor Cargar antes Va más fluido, es más detallado Pesa poco en el ordenador La versión que nos llegó a nosotros será un giga Probablemente en el lanzamiento sea poco más de un giga Con lo cual en cualquier ordenador va a ir bien No sé si funcionan los de 32 bits Me lo habéis preguntado mucho Yo creo que sí O en cualquier caso no irá demasiado mal Ya digo, si os va medianamente bien en Europa Incluso os va un poco mal Este juego os va a ir mejor Os va seguro O sea, a mí me va increíble Mi ordenador ya sabéis que no es gran cosa En tercer lugar, considero que es muy divertido En cuarto lugar, perdón Considero que es muy divertido O sea, ya sabéis como son los juegos de Paradox Te absorben las horas O sea, te puedes pegar jugando todas las horas que quieras Es un juego que te aburre Si puedes volver a cargar la partida y continuar Jugar el mismo país de otro estilo Perseguir logros Cualquier cosa O sea, es un juego al que le vais a meter horas a saco Como cualquier juego O sea, como en Europa y como en Crusader Kings Mínimo quien no le ha metido 100 horas a cada uno de esos La mayoría más Es increíble la cantidad de horas que son capaces de absorber estos juegos Por lo dinámicos que son Por lo rejugables que son Por lo infinitos que son ¿No? En quinto lugar, las partidas multijugadoras Se puede jugar en multiplayer A segunda guerra mundial De forma no histórica De forma histórica Como queráis Ya sabéis como es esto El hecho de tener acceso al juego Porque lo tenéis comprado Os permite jugar por Steam En partidas de hasta 32 jugadores Y eso va a hacer que podáis jugar con vuestros amigos Incluso aunque el host tenga los DLCs Si el host tiene los DLCs Necesitéis tenerlos vosotros Vosotros solo tenéis acceso al juego El Herz of Iron 4 Con tenerlo comprado Ya podéis jugar A cualquier partida multijugador Y eso por supuesto Son muchas más horas De vicios insanos En sexto lugar Es sencillo De introducirse O sea El Herz of Iron 3 Daba mucho miedo ¿A quién no le da miedo El Herz of Iron 3 Empezar a jugar A ese juego Con la cantidad de cosas Que podías tocar Y de movidas Que podías hacer No sabéis muy bien qué hacer Pero este es sencillo Tiene un tutorial Que me parece ideal Para cualquier jugador Que se esté intentando Introducir en el juego Me parece que explica muy bien Muchas de las características Que tiene el juego Y por supuesto Es profundo O sea que Aunque sea sencillo De primeras Los jugadores veteranos No os alarméis Sigue siendo un juego profundo Sigue teniendo muchos detalles Que hay que tener en cuenta Y de hecho Ahí va a estar la wiki Para tener en cuenta Toda la información A la hora de combatir De construir brigadas Etcétera Los países principales Son súper completos Son súper divertidos De la sensación Que tienen un foco Dedicado Un árbol de focos Dedicado Que los permite jugar De forma más o menos histórica Incluso hacer algunos De los proyectos Que no sé Y llegar a nacer En su momento Pero me parece Que son Los hace súper divertidos Es Unas características Que si bien no se implementan En todos los países Pero bueno Es entendible Porque estos son Los países más importantes Y tal Hace que sea Muy divertido jugar Con ellos Con ellos Con cualquiera De los siete países principales Ocho con Polonia Gracias a un DLC gratuito Que vamos a tener Todos los que tengamos Comprado el juego Y por último lugar De las cosas buenas Hay un montón de logros ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener objetivos Para conseguir Vamos a tener Estos objetivos Que nos van A animar A jugar de forma concreta Con ciertos países Llevar a cabo ciertos retos Que bueno Ya sabéis Que no te dan Ninguna recompensa Real ¿No? Pero es divertido Hacerlos Y siempre mola Tener logros que hacer Yo creo que los del Stellaris Eran muy sencillos Estos vuelven a ser Estilo Paradox A hacer movidas Súper rodadas Y que son unos 30 De lanzamiento Tenéis por ahí Un vídeo En el que Enseñaba Todos los logros Y que se van a ir ampliando Con los parches Etcétera O sea que Hasta aquí llegan Las cosas buenas Pero ya sabéis Horas aseguradas En las cosas malas Los focos Están solo en 8 naciones Esto hace que Algunas naciones Pues se queden Sin focos O sea que hay un foco Un árbol de foco genérico En el resto de los países Bueno Esto lo podemos considerar Como algo negativo Que solo hay focos históricos En 8 naciones Aunque bueno Tened en cuenta Que es un mundo Mucho más unificado Es un mundo Mucho más unificado Hay pocos países Entre comillas Hay menos que en la actualidad Porque por ejemplo África Pues son muy pocos países Y bueno Es un punto negativo Que el resto de naciones Tengan Solo un foco genérico Hay fallos históricos Por ejemplo Ponía Arcel Otro día Que Perú y Ecuador Creo que no tienen Las fronteras Que deberían tener En su época Porque después Hay una guerra Y tal Hay fallos políticos Porque los partidos No son tal cual Deán en la época Por ejemplo El 1 de enero Del 36 Que es cuando Empieza la partida Azaña es presidente En España Ya me enseñé En la serie Con Alemania O en la de España Creo que lo hemos enseñado En las dos Son fallos Que tiene el juego Pero bueno Ya hablaremos De eso después Puede que un jugador Veterano Piense que es un juego Más sencillo Entonces diga Bueno Pues yo sigo jugando Al Joi 3 Que lo conozco Que es Complejo No voy a jugar Algo tan sencillo Bueno He hablado un poco De esto antes Pero bueno Voy a hablar más De ello en profundidad Y luego puede Bueno Sabemos que va a haber DLCs Eso está confirmado Ya hay DLCs De lanzamiento Que son detalles Muy pequeños Y que es entendible Puesto que Paradox Terminó el desarrollo Del juego Hace mucho tiempo Y estuvo creciendo Bugs y tal Entonces Durante este tiempo Pues dijo Que vamos a hacer Con la gente Que está en el grupo De arte y tal Hasta que no hacemos El juego Pues lo vamos a poner A desarrollar DLCs Pues que sean detalles Y animar a la gente A gastarse un poco Más de dinero En el juego Es entendible En una decisión De empresa Pero bueno Puede que haya gente Que le he hecho esto Para atrás Y luego en resoluciones Pequeñas Puede que no se vea Muy óptimo Yo juego A 1766x766 Algo así 1366x766 Creo que es Mi resolución La resolución Media de cualquier portátil Y es cierto Que tengo problemas A la hora de Bueno ya lo habréis visto En la serie A la hora de Interactuar con Algunas cosas del juego Que no se termina De ver todo bien Pero bueno Puede ser que esto Lo consideréis Algunos un problema Y ahora vamos a pasar Ya a la conclusión Ya os adelanto Que mi respuesta Definitiva Es que merece la pena En primer lugar Es que Los países Que no tienen focos Que tienen Focos genéricos No significa Que hagan A los países Inútiles O sea El foco genérico Es muy completo Pueden hacer Mil cosas Y son igualmente Jugables Y puedes llegar A ganar guerras A países Con focos Y hacer de todo tipo De cosas Como cualquier país Que si que tenga focos Lo único que coinciden Con los focos Es que sea más personalizado Que lo puedas hacer Más histórico Llevarte un poco Más de la mano Sobre bailes Por así decirlo Pero esto insisto En que no hace A estos países Inútiles Ni que no valgan la pena Son igualmente jugables Ya habéis visto La serie con Con España Muchos de vosotros Que España Tiene un país Un árbol genérico Igualmente Se podría ir desarrollando La industria Se podría ir desarrollando La aviación Etcétera Que le hace Que pierdan un poco De carisma Algunos países Pues si Pero también es entendible Porque Esos países Van a ser más completos Los países principales Que en el futuro Se centren en estos países Pues mejor Claro que si Pero en el momento Es cierto Que muchos Tienen focos genélicos Pero bueno Ya digo Eso no es malo Del todo Y por supuesto Los países con focos Son súper divertidos Puedes hacer Un montón de cosas Con ellos De darle forma Más o menos histórica Incluso ya Ya estáis viendo De fondo Que he hecho Una Polonia Comunista O sea Ahí me he unido A la URSS Y estoy ganándole La guerra mundial A Alemania Hemos tomado ya Berlín O sea que Si queréis hacer Este tipo de movidas Pues no dudéis En adquirir el juego Para los errores históricos No es exactamente Que se deben Tal vez lo hayan Explicado en el foro Pero no me he dado cuenta Luego los errores políticos Están justificados Por supuesto No van a hacer Exactamente cada país Como era en la época Con cada uno de los partidos Luego recordad Que esto lo he explicado Varias veces Que cada país Tiene sus cuatro formas Tiene la forma No alineada En la que estaría En el gobierno Un partido democrático Tiene la forma comunista En la que estaría En el gobierno Un partido comunista La forma fascista En la que estaría En el gobierno Un partido fascista Y la forma aliada En la que estaría En el gobierno Pues otro partido democrático Esto hace que solo haya Como tres partidos principales Entonces que cada partido Pues lo hayan nombrado Un poco en función De como querían Que fuera el país En el caso de España Queda un poco raro ¿No? Ver al partido Que la franje Sea un partido fascista Que sea el segundo en votos ¿No? Pero bueno Ya digo que es entendible Por como es el juego Por como funciona El sistema político Del juego A los que le asusta Que el juego Sea un poco simple Como he dicho antes Pues no deja de ser profundo Y requiere mucho tiempo Para dominarlo Esto hace que tengamos Que jugar un montón Hasta llegar a dominar Todos los entresipos Del juego El sistema de divisiones Sigue siendo complejo Te meten Un montón de cosas De las que tienes Que estar pendientes Para lograr El máximo rendimiento De tus divisiones En la guerra El nivel Los generales Los rasgos Las doctrinas Las tecnologías Yo creo que sigue siendo Un juego que de primeras Pues eso es más simple Pero que tiene muchísima Muchísima profundidad Por lo tanto Yo creo que no debe asustar A nadie De hecho que pueda parecerlo simple A la hora de A la hora de comprarlo Luego los DLCs Son inevitables Eso es cierto Pero el juego básico El juego base Ya te va a dar un montón De horas De juego ¿Cuántas horas Le habéis metido Al Eurobonus 4? ¿Cuántas horas Le habéis metido Al Joy 3? Sabéis que estos juegos Merecen la pena Comprárselo Es que es Algo así Puedes jugar En MPs Incluso Te metes un MP Con gente que tenga Los DLCs Y puedes jugar Con los DLCs en MP Solo el hecho De poder jugar Ya con un montón De países de base Y poder jugar MPs Yo creo que es Motivo suficiente Para adquirir el juego Aunque sea la versión base Luego los DLCs Entraremos a minar cada uno Según vayan saliendo Pero en el momento Yo creo que el juego Es altamente recomendable Puedes coger cualquier país Y llevarlo a la gloria Sin necesidad De tener ningún DLC Bueno Luego el tema De las resoluciones Que mencioné antes Por encima Seguro que sacan mods Al respecto O sea que Yo que ahora mismo Estoy teniendo problemas Pues espero que saquen Algún mod Para adaptar más El juego a esta versión Y que cojones Que hay mods O sea Los mods son tochísimos La gente se lo corre un montón Solo por tener la posibilidad De jugar al mod De la primera guerra mundial Cuando salga Que seguro que alguien lo hace Es que vamos Yo no dudaría Ni un momento En comprármelo Ya sabéis Que el Europolens Lys IV Tiene mods enormes Que son más potentes Que muchos DLCs Y el Crusader Kings Igual Mirad el mod De Juego de Tronos Es increíble Lo que es capaz De hacer la comunidad Pero por último lugar Esto aparece un poco Concreto Un poco sobre la coyuntura Y es que viene verano O sea Estamos en junio ya Se vienen dos Tres meses Uno Según la carrera O lo que estés estudiando Un montón de meses En los que no hay mucho Que hacer Y que narices Tío O sea Que mejores juegos Hay que los de Paradox Para ser un bucle De horas infinitas A las que estarte viciando Por favor O sea Vale Puede que parezca mucho Que Ah no Es que Joder No hay otra cosa A la que jugar Pero No Fuera de bromas En serio Que va a ver mejor Para jugar este verano Que este Laris of Heroes of Iron 4 O sea Sabéis que es una compra asegurada Porque le vais a meter Muchísimas horas Vais a jugar en MPs Los fallos se van a ir corrigiendo Los DLCs Ya veremos No sé Me parece que es un juego Muy bueno Actualmente De un notable alto Yo creo que Cuando se corrijan muchas cosas Va a ser Un juego tranquilamente Nuevo Incluso de Diez Tal vez Un juego muy sobresaliente A que yo desde luego Le estoy metiendo yo Un montón de horas Para las series y tal A la que seguro Que vamos a jugar en MPs A la que ahí Tiene un montón de posibilidades Para jugar cooperativo Para jugar en Solitario Para jugar el mismo país De otra forma Yo creo que Que es un juegazo De parado Yo creo que es Un nuevo bombazo Que es cierto Que tiene fallos Que igual Hay gente que El sistema de aviación Y de navegación No le termina de molar Que se han perdido Los cuarteles y tal Pero bueno Yo creo que Acaba ganando Por otras cosas Y como digo Pues el juego La idea es Como todos los juegos De hoy en día Que sean más sencillos Para el público Que se apunte la gente Y que vaya aprendiendo Que ya hay un montón De cosas con las que aprender Ya hay un montón De cosas a las que Dedicarle tiempo Y esfuerzo En saber bien Que hace cada cosa Y que con el tiempo Se hubiera haciendo Más complejo Ya sea mediante Partes O mediante Debeces Y bueno En último lugar Decir que lo podéis encontrar Más barato Gracias a los enlaces En la descripción Que yo creo Que la diferencia Es bastante grande Y que en teoría Se va a poder actualizar Más tarde Pues con los DLC Según vayáis queriendo O sea que Yo creo Que no hay excusa Para comprarlo Sinceramente Tendrá más o menos Problemas Más o menos detalles Que nos gusten Pero yo creo que Echadme un vistazo General Y pensándolo fríamente Yo creo que No hay motivo Para no comprarlo Puedo entenderlo Con el Stellaris Igual por falta de carisma Etcétera Pero con este Echadme un 4 Desde luego que no Recordaros que sale hoy Día 6 A las 7 de la tarde Me voy a la española En el resto No lo sé Eso que podéis hacerlo De forma más barata En la descripción Y yo me voy Ya a jugarlo Nada Espero veros por aquí Muy pronto Muchas gracias a todos Por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao chao